Música Estamos amigos y amigas en Playa Las Flores Pueden ver, está muy muy bonito este lugar Música 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 Bien amigos, vamos a dar inicio al recorrido de esta playa Como pueden ver, es muy muy hermosa Podemos recorrerla con toda tranquilidad Ya que, relativamente, estas aguas son bastante calmadas Miren amigos Por acá, también pueden observar Como están estos riscos Para aquellos amantes de las selfies Así que estos riscos quedan perfectos Con esa hermosa playa de fondo Cabe destacar amigos de que acá en Playa Las Flores Es muy reconocida ya que cuenta con muchos hoteles y muchos resorts Y eso, verdad, le da bastante categoría a esta playa Por un tiempo, existió el mito o el tabú No sé cómo llamarle De que solo gente con dinero podía venir a este lugar Pero la verdad es que todas las personas pueden venir Acá no cobran ningún tipo de parqueo ni nada Ya que a la orilla de la playa pueden quedarse estacionados los vehículos Así que por ese sentido no hay ningún problema Miren amigos Arriba son los resorts Son los diferentes hoteles que existen acá en este lugar No tengo el dato de toda la extensión de esta playa Pero Si es bastante extensa como ustedes pueden ver Miren amigos Que bonito lugar Y esta playa amigos Se encuentra ubicada Prácticamente pasando a la playa del Cuco Por así decirlo En palabras sencillas Es la siguiente playa O la playa vecina con la playa del Cuco Está muy muy bonito este lugar Amigos me estoy dando cuenta de algo Y No sé si podremos hacer todo el recorrido Porque Creo 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 que la marea está subiendo Como pueden ver Hay unas personas por allá Haciendo una sesión de fotografías Es lo que les menciono a esta playa Pues El hecho de ser bastante privadita Nos regala hermosas escenas Ahí va el fotógrafo Miren amigos Que bonito este lugar Ya hemos recorrido todo esto Miren amigos No sé cuánto será amigos Pero Ya caminamos bastante Y pueden ver De que la marea está subiendo Creo que les quedaría de ver Y va a ser en una próxima ocasión Pero Vamos a ver hasta dónde llegamos Vamos a continuar Miren qué bonito este Kiosco arriba Es una especie de pérgola Pero gigante Acá está lo que les menciono Miren amigos Todas estas escenas acá Vamos a ver Hasta dónde nos permite El agua llegar Miren 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 Creo amigos que el video Lo vamos a dar hasta aquí Porque mejor evitar tragedias Como pueden ver El agua ya empezó a subir Y Temo de que Si cruzo de ese lugar Pues No me dé tiempo de salir Va a ser en una próxima ocasión Amigos Que les vamos a dar el video Y el recorrido completo Pero Espero que lo puedan disfrutar Amigos Va a ser en un próximo video Así que amigos Les mando un fuerte abrazo Hasta donde quiera que se encuentren Y siempre serán Mis mejores deseos Y para este 2022 Les deseo lo mejor Miren 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 Miren